Hay que un sentimiento otra vez Por amor Kiko Rodríguez She won't forget Romeo La vi en el altar Precisamente cuando el Padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza